La reciente visita del secretario de SADER, Víctor Villalobos Arámbula, a Durango, no dejó resultados para el campo con un presupuesto fresco extraordinario. Esto lo extenió el presidente de la Unión Ganadera Estatal del Sector Social, Óscar García Barrón. Le solicitamos tres programas. Uno, emergentes. Uno, un programa para suplementación de ganado. Dos, un programa para la cuestión de semilla de avena, que es lo único que nos queda en estos días por sembrar, que es avena forrajera. Tres, un programa para rehabilitación de bordos de abrevadero y para generar nuevos bordos. Dijo que sí, íbamos muy bien, pero surgieron las desaveniencias cuando dice que el recurso que se va a emplear para esos programas se va a emplear de una bolsa, que ya tenemos nosotros los duranguenses en el presupuesto de egresos, que se llama concurrencia y que son 70 millones de pesos, pero que ya están comprometidos. ¿Para qué? Para generar infraestructura, para generar tecnificación en el campo agrícola y en el campo ganadero. Entonces, eso ya está comprometido. Ahora los quiere mover 35 de los 70 millones de pesos para solventar estos programas que ayer él nos comprometió. Entonces, no se vale, porque al final del día no trajo nada. Eso se...